La generación Z y el futuro del trabajo La generación Z no es aventurera, todo lo tiene en la pantalla del móvil, amistades, conocimientos, ocio, mundo, son débiles y se vienen abajo ante la adversidad. Son nativos digitales, forman una comunidad bastante solidaria, pero viven en una situación engañosa, porque las habilidades tecnológicas de estos jóvenes, con frecuencia están limitadas a la comunicación básica, y sin capacidad de saber buscar datos. Son consumidores de tecnología, pero para convertir la tecnología en su trabajo necesitan mucho más, necesitan ambición. Las carreras con más futuro son computación, inteligencia artificial, ciencias de datos, robótica, nanotecnología, biotecnología. La combinación de la computación aplicada, por ejemplo la inteligencia artificial, aplicada a las ciencias de la salud, extensible a otras muchas disciplinas, desde la arquitectura, a la biología, pasando por las finanzas online, y genética agrícola. Los seres humanos seguiremos necesitando médicos, y con el aumento de la esperanza de vida, necesitaremos cada vez más profesionales del cuidado. Las ciencias o las letras. Se debe responder a la llamada vocacional, hay que cambiar los conceptos, actualmente las carreras de letras y ciencias, se complementan, vamos cada vez más hacia perfiles híbridos, un lingüista puede tener mucho futuro en el ámbito de la inteligencia artificial, y los científicos incrementarán su capacidad creativa si tienen una mente más abierta, necesitamos una formación integral. Cursar estudios en España, o en otros países. Hay más facultades de medicina en Madrid, que en todo el Reino Unido, en España se apuesta más por la cantidad, que por la calidad, no hay ninguna universidad española entre las 300 mejores del mundo, según el ranking de Shanghai. Entre la enseñanza pública o privada, no hay grandes diferencias, en la privada tienen mejores relaciones con las empresas, poseen más contactos, pero no hay que obsesionarse, un joven tiene toda la vida por delante para construir su propia red de contactos. Otro tema son las clases no presenciales o digitales, siendo estas las que acabarán imponiéndose, aún así, lo mejor es una combinación de ambas. Las empresas cada vez valoran más la información ligada a las plataformas digitales como Cursera, Eds, Udacity, algo imprescindible e impensable hace pocos años. Elijo por vocación, o por pragmatismo. Se debe hacer lo que apasiona, las empresas quieren ante todo buenos profesionales, gente con capacidad de sacrificio, para sacar un producto o un servicio, si tu sueño es ser cantante, y te contratan de administrativo, ambos tenéis un problema. ¿Cuáles son las habilidades que cuentan para las empresas? Son necesarios conocimientos teóricos, pero también saber desarrollar proyectos y estar abiertos a los cambios, las capacidades digitales deben ir acompañadas de trabajo en equipo, empatía, creatividad y reinvención continua, los conocimientos caducan cada vez más rápido, pero siempre hará falta, leer, escribir, hablar en público, muchos estudiantes, no saben ni redactar un correo electrónico, ni saben interpretar un texto. Por ejemplo a Google no le importa tanto la nota media del expediente académico, sin embargo valora mucho asumir los errores propios, se fijan en personas que hayan tomado decisiones arriesgadas, los caminos interesantes de sus vidas, ya sea un año sabático, una aventura empresarial, un proyecto personal. Cada vez más empresas adoptan los criterios de Google, por varias razones, una es que nos encontramos con chavales muy inmaduros, los 18 años de ahora son los 15 de generaciones pasadas, hay mucho infantilismo. A las empresas les da igual que termines con 22 o con 25 años la carrera, las notas no son interesantes, lo que miran es que hayas hecho cosas, que te hayas metido en proyectos, por ejemplo, de acción social, si te has ido de cooperante a países en vías de desarrollo, esto demuestra una visión del mundo, que no te da miedo asumir riesgos, y que no te vas a venir abajo fácilmente. Las empresas no quieren un trabajador estándar, buscan la diferencia personal, les da igual que sepas tocar la guitarra, pero sí, si formaste un grupo y grabaste una maqueta, si la moviste, eso sí les interesa, si tuviste una idea empresarial con amigos, aunque al final perdieras dinero, estas experiencias no se aprenden en un curso, sino en la vida real. Será mejor hacerse fontanero o soldador. Siempre necesitaremos profesionales para las instalaciones de nuestras casas o infraestructuras, cada vez estos profesionales están más especializados, si no hubiera suficientes, sus servicios saldrían más caros que los de un cirujano. Estos trabajos no son predecibles, y por lo tanto imposibles de automatizar, es decir, no serán fácilmente sustituibles por robots. En definitiva son los trabajos que tienen menos posibilidades de ser automatizados, son los que precisan inteligencia creativa, contacto social, y destreza física, por ejemplo, un chatbot puede comunicarse 24 horas al día, pero no puede negociar un contrato, un robot puede ensamblar objetos en una cadena de producción, pero las pasará canutas para arreglar un grifo que pierde agua, o para moverse por una cocina desordenada. La generación Z y el futuro del trabajo. Este es un canal cultural, colabora con nosotros. Debajo de los vídeos en color rojo, está el botón de suscribirse. Suscríbete. Es gratis. Gracias. 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 Gracias.